¿Qué pasa chavalada? Sí, hemos tomado ya la decisión sobre qué vamos a hacer con este. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar la decisión más económica, porque no está la cosa para tirar más dinero aquí dentro. Vamos a hacer que el coche funcione, que vaya bien, y ya está. Mi ilusión, mis ganas y la de vuestras ganas, y la de vuestras ganas. Y vuestras ganas sé que también eran, hostia, meter el B18 aquí y tal, no sé qué, líate. Sí, me gusta que me líe. Pero he pensado, esta vez he pensado, he frenado, y he dicho, ¿qué hacemos? Mejor opción, esta, espera que la mejor opción, ¿mi novia aún no la ha visto? No, yo no la he visto. Surprise. Yo pensaba que te lo había enseñado este coche. Qué edad, no me ha enseñado nada. Es un coche por el que muchos me habéis preguntado, me habéis dicho, ¿qué ha pasado con ese coche? ¿Qué tal ese coche? No es el RX-8, que ese ya sabéis que se ha ido. Sino que es... ¡Tachán! Este, este Civic que compré aquí por 350 euros. Que, bueno, el coche funcionaba, me lo traje funcionando y demás, pero no está bien, o sea, el motor no está bien. Hay que sacar el motor y hay que mirar qué le pasa. Está bien el coche, ¿eh? Te lo vendo, barato, mira. El interior está guay también. La verdad es que me tendrías que dar tu dinero a mí para que yo me lleve esta mierda, pero está bien. Mira el interior, el interior está de puta madre. ¡Oh, me encanta! ¡Oh, qué bien, mira! Aquí para que te sientes tú, también. Sí, está perfecto. Muy bien, muy bien. ¡Qué mierda, hijo! Bueno, por 350 euros. Hombre, no, que cuando lo compré estaba entero, coño. Bueno, ya. Igualmente, que está reventado. No, está... A ver. Lo que pasa es que lo han pintado mil veces y tiene algún óxido, pero bueno, óxidos así... Algún. Sí, pero esto da igual, que esto vale 20 euros las aletas y eso me da igual. Y no se ve que tenga ningún golpe ni nada rápido. Entonces el coche, a ver, está bastante guay. ¿Y por qué digo que es la opción más barata? Pues porque, obviamente, ya tengo un motor aquí, ya tengo el coche aquí. Sí, hay que llevar a mirar el motor como está, porque tiraba mucho humo. No sé si era aceite o era agua, yo creo que era agua. Pero bueno, ¿qué pasa también? Que en el otro, ya visteis que el último gasto fue junta de culata, distribución, bomba de agua, bujías... Si meto un B en el blanco, todo eso lo voy a perder. O sea, es perder dinero. No estamos para perder dinero. Las cosas hay que guardarlas. Y entonces el plan es sacar este motor, llevarlo a la rectificadora, que se lo mire bien, que me diga... Oye, pues la culata está en la mierda, o el bloc está en la mierda, o los aros están reventados, o... No sé. Mirárselo, que se lo mire. Yo creo que el motor estaba bien. Bien, me acuerdo, no sé si lo hice, pero recuerdo que le miré compresiones al motor y estaba bien de compresiones. Entonces, entendemos o entiendo de que el problema, si hay algunos, será arriba en la culata. Con lo cual no hay problema porque tengo tres. Tengo esta, tengo la del azul y tengo la del blanco. ¿Que el bloque está mal? No pasa nada. Si hubiese algo roto del bloque... Tengo otro bloque, el del blanco. Que el blanco lo que tiene mal es el cigüeñal, todo lo demás está bien. Entonces, yo creo que es la mejor opción. ¿Por qué? Porque con este motor, estando muy mal, muy mal, siempre podría repararlo sin tener que gastar dinero. Porque tengo aquí las piezas. Además, que compre los colectores de escape... Es que tengo un montón de piezas de series. ¿Qué hago? A ver, sale la baba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Meto un B y lo otro lo pierdo? No, chavales, no. No. Esta vez, no. Queremos arreglarlo, queremos hacerlo a ver si ahora en Navidad, que hay días de fiesta y demás, nos liamos, aunque sea, a sacar el motor de aquí y llevarlo a la rectificadora. Porque como conozco el de la rectificadora, le diré, oye, no me cobre mucho. Pero tampoco tenga prisa, ¿sabes? Que se lo mire, a ver cómo está y demás. Y a ver si podemos sacar alguna conclusión rápido y saber qué tenemos que hacer o no tenemos que hacer. ¿Te parece bien, cariño? Sí, me parece muy bien. Tengo una idea sensata, una vez en tu vida. Bien. Hay que pensar, chavales. No, pero sí es lo más adecuado al momento. Sí. Sí, porque a ver, entre la casa, no sé qué, no sé cuántos, a ver, son muchos gastos. Mucha pasta, tío. Cante yo cuando vivía con mi madre como un nini, como un cani, que estaba allí en casa con 30 años. Pues sí, podía hacer así, pero ahora no. ¿Ahora no? No. Ahora eso se ha acabado. Somos personas responsables en este canal, por favor. A partir de ahora, los que se suscriban de 30 años para arriba, ¿vale? Para que me entendáis y podéis pensar como yo, ¿vale? Por menos de miente. Por favor, por favor. Vale, y ahora diréis, hostia, ¿y qué vas a hacer con este coche? No lo sé. Tirarlo. No, no lo sé, pero mira, como veis el coche, pues si le saco el motor, no le diera motor, pero el coche está así. El paragolpes lo cogí para el azul. O sea, hay muchas piezas de este coche que me ha servido para ir cogiendo piezas para mis otros coches. Con lo cual, pues no está entero, pero sin problema. No está muy desmontado. El interior está todo desmontado entero. Eso sí, que me pegué una sudada que me acuerdo. Está desmontado entero. Pero bueno, lo que son cristales, puertas y todo el rollo, llantas, están. Entonces, yo aquí tengo esto de aquí. Vení conmigo. Aquí, en el rincón... Uy, qué luz. Si soy feo en la sombra, imagínate cuánto hay luz. Espera, ahora. Aquí, en el rincón de la mierda civiquera, tengo esto de aquí. ¿Qué diréis? Vale, no se ve nada porque hay muchas cosas. Todo esto de aquí, debajo de estos cuatro paragolpes que tengo, que son dos originales, unos réplica y demás, que los tengo guardaditos. Y también tengo paragolpes taseras, taloneras, o sea, que os digo, es que tengo material de civil, de sobras, para poder montar ese. La idea es, ese con calma, ir haciéndolo, para venderlo. No sé si de serie, también he estado hablando con la gente del taller, de prepararlo para resistencias. O sea, vaciarlo todo, resoldarlo, hacerlo bien y hacer un coche de carreras. Bueno, de carreras, de resistencia. Al final, bueno, pues meter unas barras, motor de serie y poco más. Pero tener un coche del equipo, de MRM, con un Civic, un Civic, a ver, no sé, estaría bien. Que no surge la idea, que no le gusta, que no quieren un Civic, porque aquí son de BMW y de BMW, que ya sabéis que son de BMW. A ver, no todo puede ser perfecto en esta vida. Pues lo puedo montar. Aquí, debajo de todo esto, que me enrollo, hay un interior negro impoluto nuevo. Bueno, nuevo no, pero está muy bien, ¿vale? Tengo un interior completo de coches. Tampicadero, puertas, embellaciones de atrás, techo, no sé, lo tengo todo. Vale, en resumen, un... Me canso de hablar, tío. Un interior. No estoy acostumbrado a hablar. Hay dos ideas, pero no os voy a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque es que aún no lo sabemos. De momento, lo que sí que sabemos es eso. Vamos a sacar el motor de negro, vamos a llevarlo a rectificadora, que se lo mire bien. Que todo está bien. Le metemos junto a coleta nueva, o sea, todo nuevo, todo bien. Bien limpito el motor. Y para adentro, el blanco. Que está mal, pues habrá que mirar si tengo piezas aquí para poder meterlo y si no, comprar. Pero bueno, yo creo que el gasto va a ser menor. Va a ser menor que todo esto. Y ahora nos vamos al otro que estáis diciendo. ¿Y qué pasa con el otro? Vámonos. Pero para eso tenemos que ir para casa. Así que mientras vamos para casa, no sé, ir comentando cosas. Que aquí en casa pues tengo media hora. Bueno, no tanto. Bueno, sí que tenemos que ir a comprar. Vamos a comprar y ahora os cuento. Ya por el mando. Ya por el mando de la... jugar al ordenador. Sí. Somos gamers, loco. Sí. Aquí como veis, es sábado. Lo están aquí haciendo. Está Carlos haciéndose el escape del coche. Este cochecillo aquí que lo está preparando el F que ha venido hoy esta mañana a terminar cuatro cositas. Que por cierto, os gustaría que enseñase un poco. Y los clientes que me dejan los proyectos que hay en el taller y que se les están haciendo. No sé, igual tenéis curiosidad porque mucha gente... ¿Y qué hacéis en el VR? Tendría que consultarlo con los clientes para... Porque hay gente que dirá, oye tú, mi coche no lo enseñes a gilipollas porque yo... Pero habrá gente que dirá, ah, pues sí, dale, enséñalo y tal. Así que yo qué sé, comentarios aquí abajo. Mientras vamos para casa. También está Efe que cada día tiene menos cuello. Mira. ¿Qué haces, Efe? Nada, que te puchas desde ahí detrás. He visto que me estás copiando. Estoy copiado, es que se ha hecho TikTok y le ha funcionado. Digo, voy a copiarle, pero en YouTube. Por lo menos que a mi plataforma. Las cosas van así. De los insulenses de España. Decirle cosas a Alefe, que no sube vídeos. Solo se queja. Solo se queja y hace TikToks. Pero ya subís vídeos o no? Soy el BIF en persona. ¿El BIF? Eso es carne, ¿no? La carne es... Es carne. Es la carne en persona. La habéis visto aquí. Tiena, que nos vamos. Estoy harto de verte. Ya, ya has hecho el vídeo. Pero claro, rápido y dinero. Estoy harto de verte la cara toda la semana, le veo la cara. Qué vergüenza. Un sábado. No sé cómo seguir este canal. Porque subo... Seguí de mí yo que no subo vídeos, pero por lo menos no soy tan fantasma. ¿Qué te pasa? Que mi paragolpes está descolgado. ¿Está descolgado tu paragolpes? Sí. Bueno, pero es que salen así de serie, ¿no? Los Peugeot. No salen así de serie. ¿No salen los Peugeot con los paragolpes así? Es que lo compré con un golpe y así está. ¿Ves que está esto partido? ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Cómo soluciono esto? Yo es que en el otro coche le metí un tornillo. Con bridas. No, tío. Con bridas no. O cinta americana, ¿sí? Sí, cinta pollas. Yo le metí un tornillo aquí. Ah, que hay que subir tu coche para mirarle el taco. Ah, también, es verdad. Que nos vemos en casa porque esto va a parar. ¡Uh, que se caiga, me caigo! Para, hombre. Chavales, hoy estoy aquí con las Spice Girls. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es que canta muy bien el copyright, amor. Sí, canta muy bien. ¿Qué vamos a hacer con este? Con el motor de este. ¿Qué vamos a hacer? K24, K20, ¿qué haremos? Pues, de momento. Pero es un guarro, no lavas. Ah, es agua. ¿Cómo que agua? Claro, de cuando se... Ah, de cuando se moja, claro. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Qué vamos a hacer con este? Con este, lo... ¿Por qué pasa tanta gente por aquí? Y yo qué sé, ¿por qué pasa tanta gente por aquí? ¿Qué vamos a hacer con este? La decisión era pagar este motor, que está de momento muy bien, toquemos madera. Pero, ¿qué pasa con esto? Si yo hago el cambio de motor, ya os lo dije. Tiene que ser en un fin de semana, tiene que hacerse rápido y las prisas a mí no me gustan. Yo soy muy ritmo caribeño. Me mijo esto, vamos a ir tranquilos. Ese soy yo. Vamos a hacer lo que os he dicho, en el blanco, meter el D, este. Vamos a meter un K. Sí, tranquilos. O sea, el sueño de todo hondero, de toda persona que tenga un Honda y que se lo haya preparado, es terminar con un K series metido en un bicho de estos. ¿Por qué? Porque es la auténtica salud de la vida. Es lo que te hace respirar y estar vivo. Entonces, vamos a meter el K, pero con tranquilidad. Las piezas están pedidas, y lo visteis en el vídeo ese, que estaban pedidas. Están en camino desde China, ¿vale? Porque hay que comprar cosas en China. Hay que apoyar a los chinos, que son muy buena gente. Una vez lleguen y esté todo el material, vamos a empezar con el swap. No me quiero quedar sin correr en este coche o tener un coche ahí sin motor que no lo pueda usar. Entonces, la idea es esa, poder seguir usando este coche, poder ir a tandas. Porque este año no me he podido ir a tandas ni hacer nada, y tengo mona. ¿Tengo mona? Tú sí que eres una mona. Tengo mona de correr, entonces no lo quiero quitar aún hasta que lo tenga todo y pueda hacer el swap en más o menos un mes, una cosa así. Porque el swap va a implicar más cosas. Ya sabes que quiero pintar el coche por dentro o por fuera, entonces aprovecharemos ya cuando esté desmontado para poder hacerlo todo y dejarlo todo bien. Porque el coche está feo, está batallero, está destruido, pero bueno. La idea es dejarlo bonito, al menos que tenga una foto con el coche pintado y bonito. Después ya si se rompen, me da igual, pero una fotillo que esté bien. No sé, ¿os parece bien o no? ¿Os parece bien? Pues si os parece bien, suscríbete, que es el último vídeo del año. Nos vamos ya hasta el año que viene y no van a haber más vídeos. Suscríbete. Regálame esa cosa de ti para mí. Ese regalo, igual que yo te regalo mi tiempo y mi contenido, por favor. Con toda la ilusión del mundo. O sea, da igual, si no te quieres suscribir no lo hagas. Pues eso. Que dale like si te gusta el vídeo. Compártelo con el perro, con el gato, con la familia. Ten cuidado si tienes abuelitas, abuelitos en casa. Esta Navidad tampoco te acerque mucho si tienes tos y cosas. Porque hay algunos que son un poco descerebraos. Vamos a hacer que el año que viene sea mejor que este. ¿Cómo? Pues entre todos, portándolos bien. Y eso, distancia social. No os acerquéis a mí. Todo bordes. Este año ha sido una puta mierda. Pero el 2021 va a ser una mierda igual. Porque va a ser así. No os penséis que esto se va a acabar. Pero esperemos que por lo menos sea mejor. Y de cara al final de año, pues ya podemos juntarnos. Poder ir a eventos, poder hablar con vosotros. Que hace mucho tiempo que no había un evento. Y me cruzo con vosotros y me hago foticos. Y me siento famoso. Que paséis unas muy buenas navidades con la familia. Portaros bien. Que haya una buena entrada de año. Que en fin de año... Porque en fin de año... Si no follas en fin de año, ¿no follas él? No me lo sé. No todo el año. Ah. Que me voy. Que ya es Navidad. Suscríbete, dale like, compártelo. Cuidado por la carretera. No os emborrachéis y conduzcáis. ¿Conduzáis? Conduzcáis. No os emborrachéis y conduzcáis. Porque me cago en todo, ¿eh? Que nos vemos el año que viene, chavales. Sena, sube. Diles algo. Ven, viene. Junta. Junta. Diles algo. Me lo monta de verdad. Sube. La perra es donde está. Esta perra va a su bol. A su bol. Lo que ella quiera, claro. Sí. Que me enrollo, chavales. Adiós. Portaros bien. Y sobre todo, sobre todo, la última vez del año... ¡La puta campanita! بلorona, la otra.